Bien, más temprano se dio una conferencia de prensa en el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, donde se dio una serie de detalles con relación a la crisis que atraviesa la Caja de Seguro Social en toda su amplitud en varios centros de salud igualmente, y precisamente en este complejo en donde llegan gran cantidad de pacientes diariamente a la sala de urgencias. Parte de lo que comentaba la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, reunidos en una mesa explicando lo que se va a hacer próximamente en el mes de enero con relación a algunas estrategias que se pretenden implementar para mejorar tanto ese hacinamiento que se da en las salas de urgencias, como también el tema del abastecimiento de medicamentos, así como este tema de la demora en las citas cuando el paciente va a pedir una cita, le demora un mes y hasta dos meses para que se la den. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que decía el Director de Servicios y Prestaciones de la Caja de Seguro Social, el señor Américo Lombardo, con relación a esas posibles estrategias que se estarían implementando próximamente en la Caja de Seguro Social. Definitivamente aumentar el recurso humano en ciertas especialidades críticas, ya estamos evaluando en aquellas áreas donde hay disponibilidad de recursos humanos, hemos evaluado aumentar el recurso humano en gastroenterología, en endocrinología y otras especialidades claves. Y el otro punto es cómo mejorar la administración teniendo el mismo recurso humano. Es decir, tenemos que ver, buscar la manera de que con el mismo personal que tenemos en algunos servicios, mejorar la atención y acortar los tiempos. Eso lo vamos a poder lograr y ya lo estamos evaluando, aumentando el porcentaje de horas a las cuales se dedica el médico especialista a la consulta externa, que actualmente está en un porcentaje X y que evidentemente deberemos aumentar la cobertura de ese tiempo para aumentar la oferta de los cupos y poder hacerle frente a la demanda. Una de las situaciones que manifestaba el señor Américo Lombardo se da en el tema de la falta de recurso humano, tanto en la parte administrativa y sobre todo en el requerimiento de especialistas para distintas áreas, que es lo que hace que se dé la demora en cuanto al tema de las citas. Igualmente comentaba el señor Américo Lombardo que cuando se dé ya la implementación o cuando ya empieza a funcionar la Ciudad de la Salud, entonces esto podría mejorar ya el tema del hacinamiento en las salas de urgencias y también como en las salas de cardiología y otras salas donde también llega gran cantidad de pacientes. Es parte de la información, lo que se ha generado en materia informativa esta tarde en Ciudad Capital, compañeros. Gracias.